El cristianismo es la fe más perseguida en toda la historia. Y cuando es perseguida en países que anteriormente se conocían como cristianos, tenemos que tener más en cuenta por qué está pasando esto. En este video veremos cómo está tomando lugar esta persecución en las tierras que fueron un día cristianas. Persecución por predicar y creer en la Biblia Los cristianos no solo son perseguidos por practicar la predicación de la verdad o lo que ahora se cataloga como un mensaje de odio. También se les persigue por pensar diferente. La sociedad desea que todos pensemos lo mismo, creamos lo mismo, nos comportemos lo mismo. El cristianismo es la religión que ha rechazado eso y opta por seguir las enseñanzas de Jesús. Jesús cueste lo que cueste. Se reporta desde el Reino Unido cómo se trata a un pastor o se trató a un pastor por predicar que Dios creó el matrimonio para que sea entre un hombre y una mujer. Veamos el video. El cristianismo es la religión. El cristianismo es la religión. El cristianismo es la religión. Esto sucedió el 23 de abril de este año, 2021, al pastor John Sherwood de 71 años. El delito por el cual se le acusó es por causar alarma y angustia por predicar los últimos versículos de Génesis 1 que dicen así. Del 26 en adelante. Y dijo Dios, El pastor Sherwood fue arrestado y liberado al siguiente día sin ningún cargo. Es difícil para nosotros ver de cómo en sociedades occidentales donde el cristianismo ha sido la base de las normas sociales se está marginando y cómo en el caso del pastor Sherwood amenazando con arresto si sus creencias se hacen en público. Lo que era razonable el día de ayer para la reproducción humana causa ahora, alarma y angustia. Pero la realidad no cambia para producir a otro humano se necesita un hombre y una mujer. El plan de Dios es mejor que lo que el mundo propone la persecución de los cristianos y sus creencias no es nada nuevo. Ya para el primer siglo de nuestra era, proclamar que Jesús era el Señor era una pena capital. No adorar a los dioses del imperio podía costarle al cristiano la vida. Se acusaba a los cristianos de crímenes como incesto por llamarse uno al otro hermano o hermana. O de canibalismo por proclamar en la Santa Cena que comían la carne y la sangre de Jesús. Recordemos lo que Jesús nos dice para seguir en su camino a pesar de las calumnias que el mundo dice que nosotros como que somos homofóbicos, llenos de odio, etc. Dice en Mateo 5.11 en la Reina Valera actualizada. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Pedro nos dice algo similar en su primera carta. 1 Pedro 4.2 en adelante. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocíguen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¡dichosos son! Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Tomemos las palabras de Jesús y de Pedro como consuelo si estamos sufriendo persecución y tomemos esperanza que las tribulaciones que pasemos por serle fiel a Jesús serán recompensadas cuando Él regrese. Y no nos olvidemos de orar a aquellos que están pasando por tribulación. Le invito a dejar su comentario aquí abajo en la sección de comentarios. También le invito a hacerse miembro de este canal aquí en YouTube. Si usted me está viendo por Facebook, también le invito a darle un like a esta página personal. Y también le que vea los demás formas de cómo encontrarme en la web que están en las notas de este video aquí abajo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.